Franklin, en pareja Diego Villamón, los saluda desde Cochabamba. Cuando usted dice aquí algo no cuadra, en esta situación algo no cuadra, el gobierno no tenía oxígeno, no hay dólares, ¿a qué se refiere? ¿Nos puede explicar? ¿Usted piensa que esto fue programado? ¿Estaba hablado? ¿Nos puede explicar, por favor? Mire usted, esto no es una cuestión extremadamente extraña en términos de una forma de funcionar o una metodología que se practica en otros países. Este parece un libreto cubano-nicaragüense-venezolano, de manera que se sospecha de que eventualmente aquí no es que haya un militar loco que no tiene respaldo ni siquiera en las fuerzas castrenses a nivel nacional, se le ocurra decir que va a tomar por asalto el palacio y además va a nombrar un gabinete y en cuestión de tres horas es totalmente disuadido. ¿Qué es lo que ha ganado el gobierno en esta situación? Primero, cohesión interna, inmediatamente ha recibido el apoyo de los sectores sociales u organizaciones sociales, se ve central obrera boliviana y eso le fortalece en términos de cohesión interna. Y segundo, ha recibido una adhesión y un respaldo internacional. ¿Por qué? Porque otros actores del mundo internacional han rechazado este intento de desestabilización golpista. Y asimismo, la misma oposición, porque como tiene que actuar en el marco de la institucionalidad y de la corrección política, ha salido a rechazar el golpe. Entonces, han pasado tres o cuatro horas y ahora el presidente está cohesionado internamente, tiene respaldo internacional, tiene una adhesión o por lo menos un aparente apoyo de la oposición, pero se podrían venir medidas duras porque el fantasma del golpe está ahí. Permítame un segundito, por favor.